hola qué tal gente bienvenidos a esto que es el juego otro en el día de roundtruck vamos a tratar de les digo a tratar porque no he podido pasar ni mal vamos a nivel 2 que es un poquito más facilito esto es algo parecido a imposible game y este pues vamos a tratar de pasar esto no les prometo nada porque he estado toda la tarde intentando pasar esto y la verdad no he podido pasar entonces por eso por eso no les prometo absolutamente nada no esperen ver una partida excelente de eso se trata de joderte la vida y de que no puedas pasar esto y es que esto la imposible game te da un poco de margen de error esto no te perdona absolutamente nada si la cagas la cagaste hay por un pinche segundo que no brinquee atrás las balianales vamos a intentar ahora y me recargo en la pared ya la cagé ah no pero ahora sí fail hay como la cagé no puede ser por estar viendo el pinche reloj para ver que era sabía lo vi lo vi desde un principio vi como iba a errar en esa madre ya valió madre esta otra vez me cago no he podido pasar esto bueno sí he podido pasar más un poquito más adelante me caigo ahora nooo ay 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 dios porque me castigas de este manera Tum, puta madre, pinte cubito Feio, feio Ahora Oh, puede ser, una pinche orilla Buah, estoy apretando Fuck Ok, ya Serenidad y paciencia, mi querido saludo Ahora Ahí No, eres un idiota Que pedo, mi Narriz Ya llegó Narriz a joder por acá Oh, Dios Concéntrate por el amor a tu madre Narriz, por favor, no me vengas a joder ahorita Pinche Narriz Troll, se pone enfrente de la pantalla Ok, Narriz, vas a quedarte ahí, acuéstate si quiera Bien No puede ser No puede ser Ahora 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 No, no tenes Ah Dios Ilumíname, perdóname en candiles Por amor Por favor Otra vez Ahí No puede ser ¿Acaso eres idiota, bro Pon atención Fíjate en qué momento brincar Carajo Ahora No, ahora no seas mamón ¿Acaso eres corto del cerebro? Creo que sí Mi cerebro se apagó Reinicia, cerebro Reinicia Reinicia, por favor Narriz Narriz, te vas a quedar ahí, quédate Ya no te muevas Dios ¿Para qué hablé? No, Narriz No No En el mouse no te acuestes, mamón Ay, güey Ya estoy ahí moviéndolo Que no tengo que mover Pinche Narriz No mames No podría ser más troll No podría ser más troll Dios Ahora sí no le cagues Ahora sí no le cagues Ahora Te gusta ser violado por esos picos ¿Te gusta ser violado por esos picos o qué, cuadro? Llega el momento en este juego que no sabes si los triángulos vienen hacia ti o tú vas hacia los triángulos Sabía que la había cagados Sabía que la había cagado Ah, ¿dónde estás, mouse? No No puede ser Diez minutos de Oh, Narriz No muevas Ahora sí no le cagues Take the power Cagado ¡Ahora sí no le cago! No, 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 atré No, no, atré Ahora sí no le cagados Con el de los triple Ok, ya, deja de ir, deja, deja, deja y concéntrate, concéntrate, eres tú, eres uno solo con el cubo, estoy apretando el, apreté el pinche mouse, no mames, culpo cubo, ok, somos uno solo, uno solo con el cubo, no hay nadie más en el universo que tú y yo, tú y yo somos uno solo, sí, tú, uno solo, convidamos el helado juntos, sí, uno solo, brinca, uno solo, tú y yo, somos uno solo, no la cagues cubo, somos uno solo, debes de brincar, cuando yo te digo que brincas, brinca, 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 espera, brinca, 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 tranquilo, ahora, no cubo, no, ahora, no cubo, por favor, no me decepciones, tú y yo somos uno solo, recuérdelo, no cubo, por favor, no brinques antes, pero tampoco después, no mames cubo, está bien que sí, pero no, vamos, vamos, tú y yo vamos a conquistar este mundo, lleno de niñas, uy, yo podemos hacer esto, no, en serio, ok, como sé que yo la cagué, pondré más atención, debemos superar una barrera más cubo, unidos lo lograremos, pero también no la cagues, no mames, ve, lo que te digo y lo primero que haces cubito, ay cubo, te estoy teniendo mucha paciencia, mi paciencia, mi paciencia tiene un límite cubo, entonces te pones las pilas, no sé lo que va a pasar, ahora, what the fuck, qué pasó ahí, ok, ah, la cagué, segundo, apreté algo que no debía apretar, ok, vamos a cambiar de rola, porque la verdad ya me fastidió eso, ya llevo como 15 minutos en eso, no puedo, entonces vamos a martirizarnos un poquito en otro lado, vamos con el level 3, que supuestamente es un poco más fácil, porque el 1 es extremadamente cabrón, el 2 es un poco menos difícil, y esto se supone que es medio, se supone que debería de ir de un mayor, de menor a mayor, pero esto va de mayor a menor, que todo el sonido, y yo siento un poco más difícil, no tendrías que brincar ahí, como por favor ponen más atracción, esto lo noto un poco más difícil, en la parte que sigue hoy, ya lo verán, aunque eso no me está causando, está causando muchos problemas, como dije al inicio del video, no les prometo absolutamente nada, por cierto, el día de hoy estuve regalando, bueno el día de ayer martes, el miércoles, estuve regalando unas cuentas de Dota 2, aún me quedan 3 cuentas de Dota 2, si tú quieres una cuenta absolutamente gratis de Dota, esto es lo que me cuesta un pedo, aquí, exactamente en este punto, ya no puedo, si quieres una cuenta de Dota, solo déjame un comentario, yo quiero mi Dota, yo quiero mi dotación de Dota, es lo que debes de poner, yo quiero mi dotación de Dota 2, debes de estar suscrito a mi canal, y con gusto, te la daré, recuerda que ya solamente me quedan 3, 3 cuentas de Dota, pendejo cuadro, solo me quedan 3 cuentas ya de Dota 2, ya regalé otras 3, me dieron 6 cuentas, ya le ignoro por qué, buscaran problemas y yo me les enfrenté, mi madre muy seria me dijo, te mudas ahora mismo con tus hijos de velar, al fin llamé a un taxi, y pon la atención, si, voy a regalar esas 3 cuentas, si son muchos comentarios, que lo dudo, que nadie comenta los videos, es más dudo que alguien me vea, por qué estoy hablando solo, no, eso nadie me ve, entonces, si solo son pocos comentarios, digo, los 3, pues a esos 3 les doy las cuentas de botas, pero si son más de 3, pues ya tendré que hacer algo, una dinámica diferente, para poder dar esas 3 cuentas, para que no se pene, aquí exactamente no sé qué hacer, ok, como sé que eso ya no lo voy a poder pasar, yo, porque me conozco, y ya tengo bastante tiempo, bastante, este, bueno, yo tengo un rato grabando esto, pues vamos a dejarlos aquí, porque sé que no voy a pasar esto, porque no sé, como demonios, tengo que brincar, aquí, porque se pasa de largo, tendré que brincar antes, no lo sé, buscar el punto exacto donde brincar, es como buscar la piedra filosofal, y cuando la encuentras, te das cuenta de que, está hecha de vida, a su menos, no, no, ya, el carajo con esto, ya me estoy fastidiendo, ya no puedo hacer bien nada, pero me gusta sufrir con esos pinches juegos, de que aquí tengo toda la tarde del martes jugándolo, eso de las 4 de la tarde, hasta las 7, estuve intentando esta nueva, y no, no se puede, entonces, pues nada, ya mejor me voy despidiendo, porque, esto es verdaderamente troll, y, y es muy tarde ya, para pedir perdón, entonces, nos estamos ya viendo, en un próximo video, recuerda que puedes comentar, y ganarte una cuenta de Dota 2, completamente gratis, te ahorras 30 dólares, que es lo que he puesto en la cuenta, que yo creo que nadie quiere Dota 2, por eso lo están regalando, jaja, pero bueno, este, sabes que yo soy Antonio Garduño, el que estuvo trolleando esta noche, fue Norris, este, nos estamos viendo, puedes comentar, dejar likes, compartir con tus amigos, y nada, hasta luego. Gracias.